El Fútbol Club Unique, es un club de fútbol de la ciudad de Ereban, la capital de Armenia. Fue fundado en 1992. El club juega en la Liga Premier de Armenia. El club es dueño de su propio estadio, el Estadio Nairi en Ereban, pero debido a la mala infraestructura de la sede, se vio obligado a regalárselo al ya desaparecido OFC Ereban, y el Fútbol Unique pasó a jugar sus partidos como local en el Estadio Republicano de Ereban, conocido como Vázquez Arxian Stadium, que tiene un aforo para 14.968 espectadores. El Fútbol Unique es por mucho, el club más laureado y uno de los más populares del fútbol armenio con 14 ligas, 8 copas y 9 supercopas de Armenia. El club fue fundado en 1992 como Omenet Menereban, y mantuvo ese nombre hasta la temporada 1995-96, cuando fue rebautizado como PYUNIC, que en español SIGFNICA FENIX. Después de ganar el título en dos ocasiones como FC PYUNIC en 1996 y 1997, el club comenzó a experimentar dificultades financieras y finalmente se disolvió en 1999. La nueva era del PYUNIC comenzó en 2001, cuando absorbió al FC Armenicum y automáticamente obtuvo el ascenso a la Liga Premier de Armenia sin jugar un solo partido en las ligas inferiores. El dueño del club, el hombre de negocios armenio Rubén Ayrapetian, adoptó un enfoque mucho más serio para el club y trajo jugadores de nivel contrastado como Artabaz Karamian y Arman Karamian procedentes de otros clubes de Armenia. Además, el FC PYUNIC fichó entrenadores y futbolistas extranjeros de Mali, Camerún, Argentina y Rumanía. Estas mejoras ofrecieron resultados rápidos, y el PYUNIC ganó el título de Liga y Copa de Armenia en 2002. Más tarde, por primera vez en la historia de la Armenia independiente, un club armenio avanzó a la segunda ronda de la Liga de Campeones. El club encadenó de 2001 a 2010, una gran racha de 10 títulos de Liga Premier de manera consecutiva. Los dos principales rivales del PYUNIC son el Ararat y FC Banans, sin embargo, la rivalidad con Ararat es mucho más intensa que la de Banans. La razón de ello es debido a que el Ararat es célebre por ser el club más querido de Erevan debido a sus logros soviéticos, mientras que Banans proceden originalmente de la región de Koteik, y se trasladó a Erevan en 2001. El PYUNIC posee modernos y desarrollados servicios de formación de jóvenes futbolistas en Erevan, como parte de la Academia PYUNIC, siendo la mejor preparada de Armenia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.